Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Gobierno entrega sigilosamente al BESI el reporte sobre el COVID-19 en el país. Cadeen insiste al gobierno en una reducción en la tarifa de energía eléctrica. Pipitos continúan con campaña de apadrinamiento para ayudar a afectados por fenómenos naturales. Unidad Médica Nicaragüense asegura que aglomeraciones en fiestas de diciembre puede aumentar casos de COVID-19. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.